Es fácil, es fácil Recordad de que porralos no entiendo Y amoroso te estaré esperando Recordad de que porralos no entiendo Y amoroso te estaré esperando Ay, no me importa que caiga esto Venga que me esté mojando Nunca bailaré Ay, no me importa que caiga esto Venga que me esté mojando Nunca bailaré Que porral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá Oye, Rauriones Usted sabe que soy yo Porral de piedra nos dará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Y ahí levantamos A mi querido hermano y alcalde Y así, así Para que sea Fui ¡Ahí es pimienta! oooo No voy rápido Ay, vamos rápido Y así es, pimienta Música La que sale con rumbo a la fiesta Música La que queda lejos de tu casa Música La que sale con rumbo a la fiesta Música La que queda lejos de tu casa Música Ay de ese modo cuando vea quien pase desde donde esperes yo te llamaré Música El corral de piedras nos protege Lo que practiquemos nadie lo sabrá Música El corral de piedras nos protege Música 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 una santa en esta copa y ahora quedo pelado. A veces viejos que la baila por un rato no tiene chencha. A veces viejos que la baila por un rato no tiene chencha. ¿Cómo dicen? No tuvo una camioneta, no tuvo mucho ganado. No tuvo una plata grande, copa, y ahora quedo pelado. No tuvo muchas mujeres, no tuvo plata ganado. No tuvo una camioneta, copa, y ahora quedo pelado. Y ahora que no tiene plata, no tiene amigos, no tiene nada. Yo quiero escuchar esa grita otra vez, pero duro, duro. Cuando escuchen la introducción. Yo no volveré a rogar de amor a una mujer. Que de mi dolor se rieron, sin piedad me hirieron, muy profundo el alma. Ya sé que es ley de la vida y a nadie pertenece. Pero cuando no es sincero, espera todo menos del ser a quien ama. Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel. Solo porque le dijeron que por ahí me vieron que con otra andaba. Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada. Qué tal que yo hubiera sido una persona que fue. Me trató si hubiese sido una persona extraña. Por eso juré que nunca es la vida, nadie volvería a reír de mis penas. Y toda la que llegue bien, recidida, y la que se va por mí, que no vuelva. Toda la que llegue bien, recidida, y la que se va por mí, que no vuelva. Hoy acabo, y como diría mi papá, menos gasto, menos gasto. ¡Así es como es! ¡Así es como es! ¡Así es como es! ¡Así es como es! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, tavo! ¡Sumosa! Ahí tal vez muchos pensarán que resentido estoy Pero no yo soy un hombre que aprendí a vivir la vida sin rencores Pero también aprendí que en cosas del amor Una mujer resentida si usted se descuida un vivo ser ¡Júrelo! ¡Júrelo! Y eso me llevó a tomar la firme decisión De haber siempre prevenido y nunca más rogarle amor a una mujer Aún sabiendo que al hacerlo sea mi salvación De mi vida el peor error fue pedirle su amor ¡Oh Dios cuánto no muere! ¡Ay, gracias! ¡Doy que soy un hombre de valor! ¡Que soy yo que estoy sintiendo que se muere! ¡Ay, gracias! ¡Doy que soy un hombre de valor! ¡Que soy yo que estoy sintiendo que se muere! Levanta la frente y canta alegre una canción Brinda como un trago y todos creen que nada tiene ¡Por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y por eso juré que nunca en la vida nadie volvería a reír de mis penas Y toda la que llegue bien recibida y la que se va por mí que no vuelva ¡Tabo! 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 ¡Ay, tabo! ¡Tabo! ¡Ay, tabo! ¡Tabo! ¡Ay, tabo! 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 El respaldo del gladiador Una bulla, una bulla El gladiador Vamos arriba, alumnos Vamos a la casa No me da alegría No me da alegría, no me da alegría Vamos a la casa No me da alegría 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 ¡Gracias! 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 Porque yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Ay, déjame morderte esa boquita nada más, quiero mil piquitos, besos tuyos nada más. Tu llama no te llamo, dile ahora y ahí está, aprovecha que esta promoción como... Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte. Ay, arriba. Sobrino Diego Alberto Camargo, el rey de Diaguito. Música Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT con ustedes. Y me dices que lo cierras cuando no lo abres. Pero cuando lo abres, nunca lo cierras. Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT. Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT. Métete en mi viaje y canta conmigo. 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 Portémonos mal Portémonos mal ¿Cómo se llama el mejor motel de Sabana Larga? ¿Cómo? Y que el único testigo sea el encuentro del amor Amante, 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 amante Amante, 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 amante Se fue Seamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besito Seamos amantes El que sigue es Martín Elías Presente Martín Elías Dios te bendiga, gracias por ese apoyo Hijo de Fundación Magdalena Dios te bendiga papá Gracias por ese apoyo mi rey Dios te bendiga Gracias por querer a nuestra dinastía Amor inexplicable Martín Elías Si te esperas más tarde de la campa Dios te bendiga papá Ahí seamos amantes Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos Ahí seamos amantes Se fue Muchas gracias La primera canción con la que entra el imperio Para todos ustedes Se llama La Lotería Dice más o menos así Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y la primera canción con la que entra el amor Porque eres la realidad Que yo tanto soñé Ay amor Tú eres la razón Que yo pasé contento Y que se escuche De aquí hasta Japón De aquí hasta Japón Así como es Así como es Así me siento yo contigo Porque tú eres lo que quería Lucharía hasta lo último Porque sé que tú eres mi hija Si no me paga el corazón ¿Dónde están las mujeres solteras? Fui el afortunado Escogido para tenerte Para tenerte a mi lado La felicidad vive en mí Ay amor Tú eres la razón Que yo pasé contento Es que en todo momento Quiero darte un pelo Así como el pobre cuando se gana la lotería Así me siento yo contigo Porque tú eres lo que quería Lucharía hasta lo último Porque sé que tú eres mi hija Si no me falla el corazón Te haré hasta el final de mi tiempo Para mí es un placer Estar esta noche aquí con ustedes Así que vamos a gozar Dice Dame los días que no sale de tu... Que se sienta Sube, 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 sube Que ganas de mi corazón Por eso te piensas Que le estás mirando Más de sentir millonario Contigo me gané Que yo contigo me gané Que tú me ganaste mi corazón Por eso te piensas te haría Que él está a mi lado Que yo contigo me gané Que yo contigo me gané Otra vez Tú que ganas de mi corazón Por eso te piensas te haría Que tú me ganaste mi corazón Desfortunado Escogido para tenerte Para tenerte a mi lado La felicidad vive en mí Así como el pobre Cuando se gana la lotería Así me siento yo contigo Porque tú eres lo que quería La felicidad vive en mí Tu papas me hacen sufrir Que dicen que no me quieren Yo sé que no es así Y así son todas las mujeres No papas me hacen sufrir Que dicen que no me quieren Yo sé que no es así Y así son todas las mujeres Cuánto me ven pasar Me dicen que no llegué a ser No me nada y tan habla Pues es el negrito que se creó Ay, ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Que me mira, que es mentira Ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Que es mentira, que es mentira Esto es mentira, que es mentira ¿Esto es de quién es? Y si me dice que es mentira Y si me dice que es mentira ¡Fuera! 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 La razón es que pelear, no vengas con tu vida mía No te gusta el natural, en vez de ver lo que diría Hazme la falla y el topar La razón es que pelear, no vengas con tu vida mía No te gusta el natural, en vez de ver lo que diría Y si tú estás de esa razón, vamos con el día de acá Esta es lo que siento yo, cariño puro de verdad Mírala Ay, ella dice que es mentira, que es mentira, que es mentira Que te mira, que es mentira, que ella dice que es mentira ¡Voy! 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 Lárgate enseguida Uyaya es creída Llévate mis besos Por si lo necesitas Déjame un recuerdo Por si no me vivas Devuélveme los besos Que viviste conmigo Búscate un señor Que te trate mejor Y que tú hagas contigo Lo que hiciste conmigo Búscale remedio A tu propia enfermedad Y no vuelvas conmigo Bonita Retrechera Y no vuelvas conmigo La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera Lárgate enseguida Uyaya es creída Llévate mis besos Por si lo necesitas La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera Y cuando yo cayera ¿Cuántas veces suena? Cuenta para la suya Ya acabo el café Ya no hay jabón Si acabo el error Dice La Bonita Retrechera 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 Muchacha de mi vida Llévate mis besos Por si lo necesitas La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera La Bonita Retrechera Música Hay la noreta que tengo, se quiere ir Anunciando que con esa decisión, lo paro tiempo Música Porque no estás conforme de convivir Como un hombre que viva tomando ron Música Ay, ver igual que se va a la pereberví Porque sé que no vive sin su balón Música Ay, dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme, bebé A mi me duele mucho si ya se va Pero sé que el momento vuelve otra vez Música Ay, aquel sol, su pasión, su debilidad Y no puedo ver ni duerme si no me ve Ay Hay nadie o perder el tiempo, buscando bandera Música Ay, déjate de inventar muchacha Y déjate que deje mi negra Música Ay, ocúpate lo de tu casa Y déjate de inventar Y déjate de inventar Y déjate de inventar Música Ay, qué, 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 qué Ese más fuerte es mal que la medicina Y déjate de inventar Música Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Bien consciente de esto, sabe que yo Debo romper o cumplo con mi deber Ay, mi amor Aunque busca no encuentra libre razón Para que su balón deje de beber Ay, la veo perder el tiempo Buscando a nena Y yo andaba a tus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y deja de querer ni nega Ay, ocúpate de lo de tu casa Y deja en tu valor que deba Ay, deja de inventar por bodija Ocupa tu pueblo que es el hogar Ocupa tu pueblo que es el hogar Ay, deja de inventar por bodija Ay, deja de inventar por bodija Ocupa tu pueblo que es el hogar Amados Si no me los ganan No me los den No Nada No, no, no Sí, porque Un aplauso No, señor Eso es del corazón Eso nace Porque si yo se los pido Ya les estoy exigiendo Y yo no quiero exigirles Solamente lo que yo Yo no quiero exigirles